hola qué tal bro yo soy maxi tuning y estamos en este nuevo vídeo y esta vez de monster legend primero que nada agradecerles por ese increíble apoyo cuando le dan un like cuando me ponen un comentario en realidad me tienen muy motivado y espero que este vídeo también logre los récords que estamos logrando que son 500 likes así que si estás viendo este vídeo por favor ayúdame con un like poco a poco el canal ha ido creciendo y eso ha sido gracias a su ayuda y espero sigamos siendo ese equipo tan maravilloso que somos también voy a enviar unos saludos al final del vídeo ya como hemos quedado que las personas que comparten los reviews tendrán sus saludos en los siguientes reviews y bueno chicos dejando la charla de un lado los dejo con el review de de fumen espero les guste y nos vemos al final del vídeo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.